Los Simpsons Los Simpsons Los Simpsons es una serie de dibujos animados que muestra una disfuncional familia estadounidense que se ha convertido en uno de los programas más vistos en el mundo. La familia Simpsons está conformada por Homero Simpson, es el jefe de la familia, el que lleva dinero al hogar y descuida a los queceres domésticos por el ocio. Sus rasgos más comunes son la estupidez, la pereza, el egoísmo y una ira explosiva. Cuando era niño, se metió una crayola por la nariz que finalmente se quedó alojada en el cerebro. Esto explicaría su poca inteligencia. Marge Simpson Es una madre representada como cándida, crédula y optimista. Es ama de casa, abocada a los queceres domésticos y la gestión económica en la casa. Bart Simpson es el problemático de la familia. Bart refleja el típico preadolescente rebelde que piensa sentirse mayor y quiere deshacerse de la vigilancia de sus padres. Lisa Simpson Ella desempeña las funciones cotidianas de una niña de su edad, como son ir al colegio y realizar algunas tareas en su hogar. No obstante, cuenta con la ventaja de ser súper dotada. Lisa es la voz de conciencia familiar. Maggie Simpson Se limita a comer, dormir y succionar su chupón. Su proceso en la familia genera algunos temores, ya que pasa por muchos riesgos, aunque queda claro que Maggie es capaz de esquivar estos peligros por sí sola. La ciudad Las aventuras de la familia Simpson transcurren en Springfield, un pueblo ficticio al norte de Estados Unidos. Los premios obtenidos Los Simpson han ganado gran cantidad de premios, incluyendo 24 premios semi y 21 premios Annie. Entre ellos, lo más importante son los siguientes. En el 2000, ganaron su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. En el 2007, The Guinness World Records, serie más larga y premiada en la TV en Estados Unidos. Esperamos seguir gozando con las aventuras de esta peculiar familia por muchos años más.